Somos bienaventurados porque podemos estar aquí alabando el nombre del Señor, más que bendecidos, amén Que hoy tú me dices, que me amás, me asombras Eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel, tu amigo soy Eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel, tu amigo soy Su presión se levantó en una cruz, eres salvador El sol de justicia, el sol de justicia Pueblos todos, testigos de gloria, su vida al monte, oír su voz Sobre el Señor se levantó en una cruz, eres salvador Su presión se levantó en una cruz, eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel Yo subiré, yo subiré cantando, yo cantaré, yo cantaré A la montaña más alta, yo subiré, yo subiré danzando, yo cantaré, yo cantaré Yo subiré, yo subiré, yo subiré, yo subiré a la montaña más alta, yo subiré, no descansaré, yo subiré, yo subiré Pueblos todos, vestidos de gloria, su vida al monte, oír su voz Agua y vino cambió, los ojos del ciego abrió, no hay nadie como tú, no hay como tú Brillas en la oscuridad, del polvo nos levantarás, no hay nadie como tú, no hay como tú Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, Dios es más alto que cualquier otro Nuestro Dios sana y es poderoso, mi Dios, mi Dios Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, Dios es más alto que cualquier otro Nuestro Dios sana y es poderoso, mi Dios, mi Dios No brillas en la oscuridad, del polvo nos levantarás, no hay nadie como tú Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, Dios es más alto que cualquier otro Nuestro Dios sana y es poderoso, mi Dios, mi Dios Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, mi Dios es más alto que cualquier otro Nuestro Dios sana y es poderoso, mi Dios, mi Dios Si Dios es por nosotros, nada podrá pararnos, si Dios es por nosotros, ¿qué nos podrá vencer? Si Dios es por nosotros, nada podrá pararnos, si Dios es por nosotros, ¿qué nos podrá vencer? ¿Quién nos podrá vencer? Que nos podrá vencer? ¿Quién nos podrá vencer? ¿Quién nos podrá vencer? Nuestro Dios sana y es poderoso Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte Dios es más alto que cualquier otro En cualquier problema, en cualquier circunstancia Dios es grande, si Dios es por nosotros Nada podrá pararnos, si Dios es por nosotros ¿Quién nos podrá vencer? Dios es por nosotros, nada podrá pararnos Si Dios es por nosotros, ¿Quién nos podrá vencer? quien nos podrá vencer quien nos podrá vencer dale fuerte ese aplauso acabamos de declarar una gran verdad si Dios es conmigo quien contra mi nada se podrá levantar en mi conta mi Dios es grande por Dios